Lo nuestro se acabó Si ahora tú te ves Pronto descubrirás Que los días son eternos Y vacíos sin mí Y de noche Y de noche Por no ser de sol Recordarás Nuestros días felices Recordarás El sabor de mis besos Y atenderás En un solo momento ¿Qué significa Un año de amor? ¿Qué significa Un año de amor? Te has parado a pensar Lo que sucederá Todo lo que perdemos Y lo que sufrirás Si ahora tú te vas No recuperarás Los momentos felices Recordarás Recordarás El sabor de mis besos Y atenderás Y atenderás En un solo momento ¿Qué significa Un año de amor? Un año de amor Okaná